Un millón 762 mil 482 alumnos de los niveles básico y media superior regresarán a clases después de las vacaciones decembrinas, de acuerdo con la SEP, por lo que algunos ya se preparan para este regreso. Normalmente me levanto a las mañanas, tengo unas clases que no son de parte de la escuela, pero estudio un poco y repaso para poder llegar preparado. De hacer tareas y estudiar los apuntes que tenía antes de que acabara. ¿No te ha costado trabajo? No, sí me ha costado. Además de repasar apuntes y realizar tareas, aseguran que en estos últimos días modificaron la rutina. De inicio ellos esta semana, una semana antes de clase, se empiezan a dormir temprano y eso va a ser toda esta semana que inician haciendo que se vuelvan a adaptar para empezar otra vez la semana de clases y que no les cueste exactamente a que se acloplen otra vez a las actividades. En sí un poco de todo, cambié mis horarios, ahora pasé de dormirme de las 2 de la mañana a las 9, 10 de la noche en promedio. El regreso de forma digital y a distancia, afirman especialistas que entre las principales dificultades a las que se enfrentan los estudiantes es la falta de concentración, lo que dificulta el aprendizaje, entre otras. Cuando ellos tienen el acceso tan rápido al placer que les brinda la computadora, ellos se vuelven menos tolerantes a la frustración. Tal frustración, afirman, también se debe a la falta de interacción de forma presencial. La relación social es una de las formas de aprendizaje de los niños y ahí se evalúan varias situaciones, pero principalmente aprenden a través de lo que el otro hace y también practican lo que ellos ya saben. Entonces cuando estas situaciones son limitadas, dejan de tener esta parte del aprendizaje. Por ello, afirman que lo mejor es establecer horarios y actividades en el hogar con el fin de crear un ambiente integrador que facilite este regreso atípico. Procuramos estar, ahora sí que convivir más, ver una serie todos juntos, una película, porque no lo podemos hacer solamente a veces hasta el fin de semana, es que lo hacemos y aprovechamos este tiempo que tenemos libre. Con imágenes de Iván Pozos, Daniela Casco, Azteca Noticias.